flowers in the dirt estás con el capo seguimos con el material de powie acá me llegó el vinilo también compré no le puede decir que no el vinilo vamos a aperturar este estaba viendo claro el otro eso que te traía era el arte la mina hizo la linda mccarney había hecho una exposición viste con todas esas pinturas y ahí te traes ahora tenés forma crisis esto está buenísimo para para proteger los vinílics cuando los envías pero son una cursis salvaje esto es lo que le trae ves se trae las del disco normal y el otro disco es todos debemos todas boludeces de helados de estuc listo incluye claro el álbum rasterizado y también te trae para bajarte luego pero yo ya lo bajé igual porque me lo ofrecía amazon listo aperturar esto como es cuando es un disco doble yo ya había hecho un unboxing de del flowers in the dirt pero era la versión de los 80 viste la versión cuando salió el disco en los 80 y esa será se la mandé al loco de figures se la regalé para cumpleaños y yo no lo tenía viste este álbum así que es justo ahora salió de esta versión qué lástima figures es más grosa no pero zarpado porque o sea está bueno igual tener la versión original de los 80 uno sé cómo carajo abrir esto va a tener que darle duro a ésta no es que no quiero a veces viste mucha gente muchos coleccionistas le dejan el celofán pero esto como es como se abre así no creo que pueda viste si no lo podés abrir a ver ahí voy a tratar a ver de dejarle el celofán citó de mierdita está bueno porque te lo protege el celofán yo no me acuerdo el otro si lo el peor más carne a no venir una cajita por eso esta vez aperturas cada vez es así tipo doble uff mira que bueno acá un vinilo es totalmente otro mundo cacho de coso bam flowers in the dust muy groso muy buena la calidad eh re brilloso es muy bueno y ahora acá vamos a sacar todo lo que trae mira 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 que loco mira que loco mira que loco mira que loco tu ahí está la tarjetita sí 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 yo sabía que la tarjetita es para bajarlo digitalmente si le trae la versión de en mp3 al pedo total porque yo tengo la alta definición con el otro así que mira como viene el disquito boludo no tiene adentro tipo guacha protection es tipo normal vinilazo buena muy bueno eh ahí tenés ves es que bueno el arte está muy bueno es que bueno me pregunto donde lo habrán hecho esto en capital que es en que es yankee esto sin idea donde lo hicieron el vinilo bueno este es el disco todo sucesivamente vamos a sacar el otro es amarillito amarillito y acá hay algo más ernesto debe ser el arte como un librito solo con el vinilo siempre no hay más nada guacho olorcito jaja te muestra el vinilo bien rápido esto es cartón viste a veces adentro te trae como una especie de plastiquito que lo protege yo no sé viste que es mejor este es este es el disco normal no pero el álbum remasterizado es igual el arte a ver no sé si se ve a ver que lo giro este es el lado uno dux salme cursis dice dice muy grosso uy medio rayadito no esas son marcas de la de la cosa esta viste cuando se hace un shock bueno dos disquitos mira ah el librito del compag me acuerdo que te traí esto viste trae una foto creo que el cd ah mira que bueno trae las letritas tux tux las letritas yo creo que el cd también te traía esto yo no tengo el cd el de la versión viste que había salido vieja así que bueno el vinilo bien simple pero zarpado eso es lo bueno es todo grande viste el vinilo que trae cacho de coso los dos discos viste y muy bueno viste el arte no sé es zarpado como brilla esto todo es todo zarpado no viste como refleja y ahora no sé cuál va a ser el próximo que saque el loco viste y le trae para bajarle también así que zarpado eso está bueno porque la gente que pone le decís uy me tengo que comprar el cd también si me compro el vinilo este excepto que tengas una forma de pasarlo pero no viste teniendo el vinilo te trae esto y te lo puedes bajar digitalmente por si lo querés escuchar en el autazo o miras el vídeo del capo y te lo vas a agradar hola así que acá también voy a poner el link para los dos en este vídeo ni el del archivo acá vayan a verlo el del archivitics la edición de lujo esta es la de los cd's dvd's edición de lujo pasa me llevo todo junto y ahora hice la del vinilo acá tenés gente muy grosso powie no sé si lo voy a poder meter de vuelta acá pero bueno eso eso fue todo gente powie ha vuelto este es uno de los álbumes más grosos de powie es el del año 89 muy grosso no me imagino cómo hubiera sido un álbum del 89 de lennon si estuviera vivo viste el chabón es como que la época de los 80 fue zarpada viste Paul creo que los mejores discos este no sé si lo sacó en los 80 no sé si los discos pero las canciones en sí por lo menos a mí las que más me gustan son de los 80 después viste después sacó viste discos re grosos todo pero no sé es como de los 80 se ve que es la época uno que uno se crió viste por lo menos yo me crié y es como que es no sé algo particular pero bueno listo gente este gracias por mirar el videíto no se la toquen mucho ahí están los links se quieren bajar y nos vemos en otro videíto chagapos flowers in the dirt en vinilix chagAP chago chag staffing fill